Va a sacar ahora el conjunto de Wander del costado derecho de la pelota, el partido sigue 0 a 0, ahí se agarra Marichal, ojo Marichal, va el pelotazo a la primer palo, recupera Nacional, si quiere escapar ahora de contragolpe toma la pelota, es Kicastro, va para Felipe Carvalho que le pega un pelotazo a Ocampo que está solo, dale Ocampo muchacho, seguí, va a tres cuartos de cancha, toma la pelota ahora, Ocampo sigo, Ocampo sigo, Ocampo va llegando al borde del área, va el pase ahora para Felipe Carvalho, define, define que hay bolazo, Gol, gol, de nuestro querido Nacional La Blanca, gran pase al vacío para Felipe Carvalho en el costado izquierdo, y define de muy buena manera, la pinchó Felipe Carvalho, Nacional 1, el buen mesero. Y así venía, así venía Ocampo bordeando el costado izquierdo, algo que en ese partido no estaba puesto por ese lado, pero fue, para la banda izquierda, bordeó y un pase filtrado para Felipe Carvalho, que la definió muy, pero muy bien, ahora si sabe, el marcador, aproximadamente 14 minutos de partido, mirá, 14 minutos, 11 segundos, el golazo de Felipe Carvalho, que abre, como dije, el marcador, 1 a 0 para Nacional. Para pelota ahora, chavala, mi compañera no sé qué, yo no sé qué quiere hacer, para pelota ahora, rechazo, ¡Está ir atacando a Luis Miguel! La pelota no me va por ahí colorado. Lo saló ahí, me gana la pelota, pero es la falta, sí señor, falta de la atacante de Serreira, va a sacar, tiro libre, que ya lo hace, el jugador marichal me va a dar a Ocampo, con Ocampo está de 3-4 de gacha, lo barca, no quiere escapar, a ver qué hace, le va a poner ahí solo aieren lo que lo sabe, que es pase, que se le da a Ocampo y está, ¡Saco Sil manipula está ¡Gol! 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 ¡Gol de Felipe Carvalho de Nacional! ¡Gran, pero gran, pero gran! Jugada de Luis Alberto Suárez le metió un pase a Ocampo y Ocampo al medio del área definió, tras el rebote en Chileira ¡Un pelotón de Felipe Carvalho! Marca el 2 a 0 ¡Ganá el bolso! Felipe Carvalho en este segundo tiempo donde se escucha bastante a las carones también a Carone, a Audón, a Tilio y a Delgado todos están en el mismo momento Fue un intento que en realidad había sido de Franco Favone donde tomó el rebote y ahí pero una jugada impresionante que parte desde la mitad de la cancha intento de jugadores y termina en un doblete del número 20 de Nacional ¡Gol! 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 ¡Gol!